Con la realización de 14 reuniones, Copiagri RL concluyó las distritales, que es la primera etapa al proceso de la Asamblea. En esta ocasión se hicieron presentes unos 2.500 asociados. Durante 10 días, el Consejo de Administración, la Gerencia y los diferentes comités visitaron las diferentes comunidades para dar a conocer los resultados obtenidos en el 2016. Incluyendo con la distrital número 14, he mirado en las diferentes distritales una gran participación, un amplio compromiso de los asociados y asociadas con el proyecto Copiagri y el proyecto CREDECOP. Me parece que ha sido un proceso muy enriquecedor porque hemos encontrado una gran participación, propuestas, sugerencias y eso es parte de lo que estos procesos democráticos pretenden. En estas reuniones se permite retroalimentación con los asociados de una forma democrática. Es una parte muy importante del proceso como tal de la Asamblea General, en el caso de COPEA y de la Asamblea General número 84 y en CREDECOP de la Asamblea General número 26. Estamos ante una asamblea o una preasamblea muy importante porque hemos generado, me parece, resultados extraordinarios en términos de excedentes y aquí pues se van a tomar, estoy seguro, las mejores decisiones para la colectividad y es el momento en donde los delegados tienen la posibilidad a través del voto. Tras este proceso viene ahora la realización de la preasamblea que será el 18 de marzo y la asamblea el 25 de este mismo mes. ¡Gracias!